Ten una mentalidad emprendedora Nuestro deber como seres humanos y especialmente nuestro deber como emprendedores es salvarnos a nosotros mismos antes de querer salvar a alguien más Es igual que en los aviones, lo que te dicen las azafatas es que si ocurre una emergencia, primero te tienes que colocar la máscara de oxígeno tú incluso antes de colocársela a tus propios hijos primero te tienes que salvar tú y esto lo que quiere decir es que como emprendedores, como empresarios como personas que estamos desarrollando nuestros propios negocios y nuestra mentalidad de riqueza y abundancia nuestra principal responsabilidad es maximizar las ganancias y para que lo comprendas un poco mejor, piensa en la siguiente analogía ¿Cuánto tiempo tardarías, por ejemplo, en desmayarte si estás donando sangre? ¿Cuántos litros podrías donar antes de desmayarte? Este pensamiento es el típico pensamiento de ayudar de manera lineal es el típico pensamiento que utilizan los empleados cuando quieren ayudar ¿El pensamiento de los emprendedores cuál es? Si quieres donar sangre, entonces construye un hospital Esta es la verdadera mentalidad de los emprendedores y es un tipo de mentalidad que lo que hace es afectar de manera exponencial a un montón de gente, más allá de su presencia física Muchas personas repiten y repiten frases que son negativas, destructivas y tóxicas en referencia al dinero y algunas de ellas son, por ejemplo, el dinero no importa o el dinero no compra la felicidad y otras cosas por el estilo y la verdad es que me gustaría que le preguntaran a mi hija que disfruta de una gran calidad de vida me gustaría que le preguntaran si el dinero no importa seguramente si ella estuviera en capacidad de responder les respondería que lo que ocurre es que no han encontrado un buen sitio para ir de compras El dinero sí importa El dinero importa porque lo que nos permite es dos cosas La primera de ellas, el dinero nos permite tener una vida más cómoda nos permite viajar, nos permite vivir en un lugar mejor nos permite donar dinero, nos permite hacer obras de caridad nos permite contratar empleados nos permite pagar más impuestos nos permite expandir nuestros negocios nos permite tener una mejor plataforma para desarrollar nuestros talentos y nuestra pasión El primer beneficio del dinero es que el dinero nos ofrece comodidad y la segunda característica o el segundo beneficio que tiene tener dinero es que nos permite expandirnos mucho más allá de nuestra presencia física y esto nos permite volver a la primera analogía acerca del pensamiento lineal al momento de querer donar sangre y el pensamiento de emprendedor si es que verdaderamente queremos ayudar a las demás personas El dinero permite expandirnos nos permite expandirnos mucho más allá de nuestra presencia física Con dinero yo puedo llegar a muchos más clientes Con dinero yo puedo afectar de manera positiva a muchas más personas Con dinero yo le puedo pagar al editor de estos videos y de estos audios para que haga un magnífico trabajo y ustedes puedan disfrutar con las mejores condiciones técnicas un pensamiento y unas reflexiones que estoy completamente seguro les serán de valor Si no hubiese dinero de por medio yo no podría pagarle al editor Si no hubiese dinero de por medio yo no podría sacar tiempo para grabar estos audios y estos videos porque estaría ocupado trabajando para otro firmando documentos o pasando papeles de un escritorio a otro o haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con mi potencial y que no tienen nada que ver con lo que yo quiero hacer con mi vida Vuelvo y lo repito porque esta frase es importantísima El dinero nos permite expandirnos mucho más allá de nuestra presencia física Esto es muy potente La próxima vez que ustedes escuchen a alguien decir que el dinero no importa o que el dinero no trae la felicidad Piensen que lo que ocurre con esta persona es que tiene una actitud defensiva Lo que ocurre con esta persona es que no tiene dinero Lo que ocurre con esta persona es que está quebrada Lo que ocurre con esta persona es que con sus pensamientos con sus palabras y con sus omisiones con su toxicidad está espantando al dinero y está condenando a su familia al fracaso, a la pobreza y a la mediocridad Está condenando a sus hijos a tener una vida incómoda Está condenando a su pareja a vivir arrastrado arrastrada o arrastrado por sus deficiencias por sus puntos ciegos y por sus errores El dinero no compra la felicidad y el dinero no es lo más importante pero el dinero afecta todo lo que sí es importante El dinero no compra la felicidad pero sí compra la comodidad El dinero no es lo más importante pero sí afecta lo más importante Maximicemos las ganancias Maximicemos los beneficios Expandámonos, crezcamos Busquemos siempre alcanzar mayores niveles de ingreso Busquemos siempre expandirnos hasta nuestro máximo potencial Si quieres donar sangre construye un hospital Y así te darás cuenta que necesitas dinero para construir ese hospital y deja de lado todas estas mentalidades de empleado y todos estos paradigmas de ingreso lineal a través del cual si quieres ayudar a otra persona en lo único que piensas es en donar tu propia sangre hasta caer desmayado Espero que este pensamiento toque en lo más profundo Construir una riqueza construir una fortuna crecer tu patrimonio es una de las cuestiones más dignas que cualquier ser humano se puede plantear El dinero no tiene nada de inmoral porque no tiene nada de inmoral tener la capacidad económica de ayudar a tus padres No tiene nada de inmoral tener la capacidad de ofrecerle la mejor calidad de vida posible a tus hijos a tu pareja y a tu familia No tiene nada de inmoral que tú tengas la capacidad de expandir tus talentos de tener una gran plataforma para utilizar tus dones y para desarrollar tus habilidades y tu pasión No tiene nada de inmoral convertirte en un ejemplo Estoy completamente seguro que muchas personas cuando escuchan mi historia y se dan cuenta que yo era un mensajero que se ganaba el salario mínimo hace apenas 15 o 17 años que se ganaba la vida dando vueltas en una moto por la ciudad repartiendo sobres y repartiendo cartas y ahora tengo una vida estupenda en la cual viajo en la cual me dedico a lo que me gusta en la cual impacto a otras personas cuando las personas conocen mi biografía conocen mi transformación conocen mis logros y conocen mis méritos estoy completamente seguro que me convierto en ejemplo para ellas y como me convierto en ejemplo para ellas les estoy plantando la semilla de que ellas también lo pueden hacer de que ellas también lo pueden lograr de que ellas también lo pueden alcanzar de que ellas también pueden vivir igual o mejor de lo que yo vivo sin embargo si yo siguiese siendo un mensajero si yo me siguiera ganando el salario mínimo si yo siguiese viviendo en el barrio si yo siguiese siendo una persona común y corriente si yo siguiese siendo alguien del montón y tuviese viviendo a mi familia llena de limitaciones pasando dificultades y sufriendo incomodidades estoy completamente seguro que si ese fuera el ángelo rico de hoy yo no serviría de ejemplo ni de inspiración para absolutamente nadie no sería un ejemplo sino que por el contrario sería una advertencia una advertencia acerca de lo que no se debería hacer acerca de lo mediocre que no deberíamos llegar a ser acerca de lo perezosos y acerca de lo poco inteligentes que deberíamos evitar en lo que deberíamos evitar convertirnos tener dinero construir riqueza construir un patrimonio es una de las cuestiones más dignas del mundo se necesita valentía se necesita sabiduría para lograrlo debes convertirte en un mejor ser humano en alguien más inteligente en alguien más valioso en alguien con mayores habilidades y esto lo que quiere decir es que la única forma de ganar más dinero es convertirnos en mejores seres humanos el solo hecho de decir que para ganar más tienes que ser alguien más valioso aportar más valor ese solo hecho lo que indica es que para ganar más dinero tenemos que convertirnos en mejores personas y eso es lo que verdaderamente vale la pena si este video te ha gustado recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal recuerda que a partir del 23 de marzo tendrás acceso a nuestros audios de mentalidad riqueza y abundancia son audios como estos que recibirás en dos formatos una en formato video y otra en formato de audio esta última la podrás descargar en tu teléfono celular o en tu teléfono móvil para que lo puedas disfrutar y que para que lo puedas utilizar en cualquier horario de tu día sobre todo en los trayectos cuando vas a la universidad al colegio o a tu trabajo son audios que intentan inyectarte de energía que intentan ofrecerte ideas y que intentan ofrecerte inspiración si quieres conocer los detalles de nuestros audios de mentalidad riqueza y abundancia te dejaré un link debajo de este video me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto y nos vemos en un próximo capítulo